Es hermoso tener, a pesar de la edad, plena juventud. Qué dichoso soy yo, con esta situación, nueva juventud. Qué bonito es amar, y volver a empezar, qué glorioso es soñar, y volver a empezar. Sentir la juventud, que te atrapa otra vez, notar que no es tan grave el envejecer. Es hermoso volver, a los tiempos de ayer, a tu juventud, si el amor te llegó, y todo reparó, todo puede ser. Si el amor te llegó, y todo reparó, todo puede ser. Hoy, rememoro el amor, y me siento feliz. Recomienzo a soñar, y a volar tan jovia. Hoy me siento joven, y tengo la suerte, de volver de nuevo, a la juventud. Es hermoso tener, a pesar de la edad, plena juventud. Qué dichoso soy yo, con esta situación, nueva juventud. Qué bonito es amar, y volver a empezar, qué glorioso es soñar, y volver a empezar. Sentir la juventud, que te atrapa otra vez, notar que no es tan grave el envejecer. Es hermoso volver, a los tiempos de ayer, a tu juventud. Si el amor te llegó, y todo reparó, todo puede ser. Si el amor te llegó, y todo reparó, todo puede ser.